Hola, hola chicas, ya las extrañaba. Bienvenidas una vez más a la campaña de Belcorp. Esta es la campaña número 12. Este es mi pedido. Y paso a mostrárselos. Me pidieron una loción de saizón de pera, que es esta. Es de 200 mililitros. Esta me la pedí yo, chicas. Es la nueva Paradiso. Es la morada. Tenía un aroma muy delicioso en las muestras que nos mandaron. Entonces decidí pedírmela en esta campaña. Huele riquísimo. Se las recomiendo bastante, 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 bastante. Huele muy, muy bien. La voy a abrir, pero pues no tiene caso, porque pues no la pueden oler. Pero yo ya tenía mucha emoción de que... De que llegara la loción. Ay, tiene un aroma delicioso. También me pidieron este polvo compacto de Studio Look. Es el tono Medium 1. Aquí está. No sé si se vaya a distinguir. Creo que no. Bueno, es el Medium 1. También estas sombras de alta cobertura de Studio Look. En tono Marshala. Son estas. También un perfume para caballero. Devoz Magnetic. Es este. De 100 mililitros. También me pidieron este suero renovador nocturno. De Level. De 30 mililitros. Este estuche perfeccionador de cejas de Level. De este me pidieron dos. Dos perfeccionador de cejas. De Level. Este perfume It's You. De Essica. Es de 100 mililitros. La verdad está grande el empaque. Sí está de buen tamaño. Esta base aclaradora de manchas. FPS 30. De Level. Este perfume. De Saison. Flirty Gear. Este huele bien rico. Este yo lo tengo. Este yo lo tengo. Y lo uso en mis perfumes. Personales. Miren. Esta ha de haber llegado de regalo. Porque solo me pidieron. Dos. Dos. Este. Estuches de ceja. Este. Dos estuches. Perfeccionadores. Y aquí tengo otro. Quizá este sea de regalo. Porque solo me encargaron. Solo me encargaron dos. Y yo encargué dos. Este perfume Iluminas. De Essica. También me lo pidieron. Es de 50 mililitros. Este labial de Essica. En tono violeta chic. Este es el tono. Violeta chic. Y dos labiales. De Essica. De los Color Fix. Estos no son Duo Tattoo. Estos son en barra. Uno es Rosa Light. Y el otro. Rosa Glamour. Son estos chicas. Ay pues no se ve. Porque no son de los Duo Tattoo. Viene totalmente. En los Duo Tattoo. Si se ve aquí el botecito. El colorcito. En estos no. Una muestra. Pequeñita de. El suero renovador. Y más muestras. De la nueva fragancia de. Saison. La nueva fragancia de Ainara. Que es esta. Muchas muestras. Grandes. Y muestras. Pequeñas. De los dos tamaños. Llegaron. Y prácticamente es todo chicas. Otra muestra. Este pedido fue. Muy pequeño. Este es un flyer. Del siguiente. Regalo. Si metemos pedido. En la campaña. Trece. Y catorce. Catálogos. De la siguiente campaña. Que es la catorce. Y más flyers chicas. Este. Este. Este que es de. Invierte en tu imagen personal. Es de lo que ya les había comentado. Las playeras. La libreta. Las bolsitas. Todo eso. Más flyers. Mi hoja de pedido. Más flyers. Más flyers. Círculo. Más flyers. En la frente. Por 10 segundos. Retíralo y comprueba tu resultado con las imágenes para identificar tu tipo de cutis. Se recomienda. Al hacer la evaluación. Tener la cara limpia. Libre de cremas y maquillaje. Así la clienta va a saber si tiene su cutis normal a seco, normal a graso y graso. Depende como se marque aquí arriba. Acá atrás dice. Aquí lo checo atrás. Y va a decir qué tipo de piel tiene mi clienta. Y pues es todo chicas. Estuvo muy muy pequeño este pedido. Este. Pero pues lo importante es no dejar de pedir. Ser constante. Este. Y también les quería comentar una cosa. Este. Yo soy de Monterrey. Las que ya me conocen. Soy de Monterrey, Nuevo León. Hace días me llegó un inbox a mi Facebook. De una chica que me quería invitar a un grupo de WhatsApp. De consultoras. De aquí de Monterrey. A lo cual yo acepté. Entonces en ese grupo empezaron a decir y hablar de una conferencia. Que hubo aquí en Monterrey. Una conferencia para consultoras. A lo que yo me quedé así como que. Conferencia. ¿Cuál conferencia? Este. A mí no me han avisado de ninguna. Y ya pregunté. ¿Cuál conferencia? Yo no sé. No me han avisado. Ni me han dicho nada. Y me dice. Sí. Me dice una de las tantas chicas que está en el grupo. Este. Sí. Hubo una conferencia ayer. Este. Y hoy va a haber otra. Y yo así de que. Pues no creo que me vayan a avisar dos horas antes de. Del evento. Total. Le mando un mensaje a mi gerente de zona. Y le digo. Oye mira. Estoy en un grupo. De puras chicas de Monterrey. Me están diciendo que hubo una conferencia ayer. Que va a haber otra hoy. ¿Qué onda? Pues resulta que. Pues. Me dice. Ay este. Se nos olvidó avisarte. Se nos olvidó decirte. Y yo así como que. Ah. No pues. Qué padre. Este. Pues la verdad. Sí. Me. Me medio. Puse triste. Me medio me agüité. Porque pues. Era mi primer conferencia. Estaba esperándola con ansias. O sea. Emocionada. Mi primer evento. En esto de. De level. Y pues. Así de fácil. Me dice que. Pues. Me les olvidé. Y pues. Bueno. Pues ni modo. Ya espero que a la siguiente conferencia. Pues no. Me les olvide otra vez. Este. Y bueno. Es todo chicas. Muchas gracias por ver mi video. Este. Espero les haya gustado. Si fue así. Me regalen un like. Y pues. Es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Besos.